¡Suscríbete al canal! ¡Hacerme la tumba esta! Bueno, el cristal, que diga Si veo que no puedo, que es imposible Nos vamos, nos caracterizamos más pociones Y volvemos Ahora ¿Qué comidas mejor? Esto que me daba Velocidad de movimiento y menos 50 de coste de aguante ¿Y la otra que daba? Me ha dado todos los atributos de regeneración Vamos a comernos esto Y vamos a ponernos en el... No tengo nada vinculado Pues igual en el 2 me pongo el pez espada Y en el 3 me voy a poner zanahorias Aunque estaría bien cocinarlas, más bien, ¿sabes? Rutilo Voy a ponerme fragmentos de mana en el 3 ¿Vale? Por si acaso Vamos a intentar de nuevo esto Voy a focusear los obstáculos ¿Vale? Vamos a focusear a muerte los obstáculos Que aparecen Donde el cristal Para cogerlo del centro Que no sé lo que es Y me da muchísima curiosidad Y me daría un... Pérezote enorme, tío Farmear O sea, irme y tal Farmear, volver El problema es que luego me lo one-shotean súper rápido, loco Venga ¿Lo he roto? ¡Corazón negro! ¡Ay! ¡Ya lo conseguí! ¡No era tan difícil! Ya estaría Corazón negro Aquí Un afilado de cristal compuesto de algún material extraño Emite un potente brillo que absorbe lentamente la vida de quienquiera que lo sostenga Será mejor esconderlo bien Ok Vale, me habéis dicho que la siguiente misión principal Es el gancho Lo cual me alegra mucho Tengo que subir a... Ah, bueno Que me dijiste también Que tuviese cuidado el subir a experto Porque si subo a experto Solo podré ganar nivel O experiencia Con enemigos de dificultad O sea, de nivel Similar al mío Así que no sé muy bien qué hacer No sé muy bien qué hacer Gente Vale, nos crafteamos unas potis Nos deberíamos craftear unas potis, ¿no? A ver Donde Me habéis dicho Donde el tío que muere el trigo Que creo que es este de aquí Es muy temprano Son las ocho de la mañana A ver Aquí me puedo hacer botellas Pero botellas tengo ya bastantes, ¿no? Mira, la grande se hace con pequeñas Me sirve, ¿no? Vale, tengo seis botellas grandes Ay, coño, mi nariz Gente, ¿qué pasa? Botella vacía grande Botella vacía gigante Bueno, con las que tengo A ver ¿Dónde está...? Mira, botellas Gente, botellas Vale mil pavos la pasión ¿Esto qué es? Poción grande curativa Vale, pero ¿dónde me puedo hacer yo Las potis, gente? Fabricar Aquí Poción curativa Botella vacía grande Amarillis tengo un huevo, ¿no? Amarillis debo tener Nuestros prímulas Amarillis, vale Tengo bastantes Hostia, me vale 500 Ah, pero ya está, ¿no? Eso lo relleno y ya está Espérate Vale, ¿qué botón es este? Ok Pues vamos a vincularlo en el 2 Y esto lo ponemos en el... Bueno, no El PSP lo dejo ahí Perfecto De puta madre Pues tenemos poción curativa Poción curativa grande, tío Eso es buenísimo Ya tenemos... Además tiene 4 Por lo cual Podría hacerme Yo tengo esta, ¿no? O sea, tengo esta Y esta, creo Y para hacerme Grande, pequeña Enorme ¿Qué me pides? Voté vacía enorme Vale Me pillaron una de estas Fabricar Poción curativa ¿Las otras qué hacen? Rejuvenecimiento ¿Esta qué hace? Restarles un poco de salud Manaya Esto es muy bueno Amarillis y cardo ¿Tengo cardos? Ole Y la otra poción Gigante ¡Vamos! No puedo utilizarla todavía Ah, requiere maestro Vale Esta requiere experto Y con la grande Puedo hacerme Poción panacea Aumentar resistencia eléctrica Al fuego, al hielo Uy, esto es muy bueno, eh Aumentar armadura 200 Velocidad de movimiento 25 Ah, durante 15 segundos Restablece banal No, voy a quedarme Con la de rejuvenecimiento Que eso es la polla, tío Lo que sí que voy a hacer Una curativa Otra curativa grande, ¿no? Porque esta cura 30 más 25% Y esta 60 más 25 Vale, pues prefiero tener de esas ¿No? ¿Y te puedo vender esto? No quiero esto Estas me las voy a guardar Entonces Vale Gracias, gente Por explicarme bien Cómo hacer las pociones Brutal Absolutamente brutal ¡Toma! ¡Ah! Pues vamos a vincular, ¿no? Eh Esto lo vínculo al 3 Y los cristales de mana Perdón Lo que está desmanal Lo vínculo al 4 Ya estaría De puta madre Tenemos 8 potis de vida Y 6 posiones 6 posiones de rejuvenecimiento Brutal Brutal Estoy contento Vale, ¿tú qué coño quieres? Algo del vino, ¿no? Hubas de calidad Ah, ya Toma Hubas de calidad Ya está, fácil Ah ¿Dónde se compran los arcos? Nunca me acuerdo Tío ¿Eras tú? Era un NPC de estos, ¿no? Que me vendió los arcos No sé si me conviene Subir a experto Porque me habéis acojonado Con eso, tío Me habéis acojonado Con lo de No, que No vas a Aquí No vas a ser Perdón, no vas a Mira esto, tío Mira este arco, hermano Mira este arco Voy a comprarlo No, no te van a dar suficiente experiencia Los enemigos No sé qué Entonces, no entiendo Es que mira este arco, tío Quise verte por la habilidad De provocar vulnerabilidad Esta espada épica ¿Es mejor que esta? Ah, pero esto es maestro Soy imbécil Tenía que haber pillado algo de experto Me tendría que haber pillado algo de experto Nada, paso He gastado un poco más de oro De lo normal 700 o así Da igual, no importa Ok Eh, ¿qué hay que hacer? El cambio de tornas Olvida Bueno, espérate Ya que no voy a subir O sí, no sé Voy a subirme el flechazo El puntito que falta Y así hago el 200% De mi daño Ok Encuentra la piedra No sé cuánto Regresa con Ash Cuando tengas la piedra Ok Esto es el exeomo, ¿no? Hostia 500.000 Perdón Recompensas 100.000 ¿Cómo? Y todo ese dinero Exageradamente Exagerado Me van a dar 100.000 De recompensa No te creo, ¿no? ¿Dónde estoy, coño? No era por aquí, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! Uy, y está reventada Que me están pegando Vale, sí, es por aquí Qué gusto da Tener pociones, eh Bastantes, además Qué certero A Matista astillada ¿Por qué era Matista ahí? Antídoto Antídoto No, no va a comprar nada Vale, he intentado Creo que tienes que hacer Cristales Si fuera posible Limpiar esto de algún modo El efecto sería intenso Tenemos que traer a Ria aquí Tiene toda la información Que necesitamos Vale A estas alturas Debería haber reunido Toda la información Que necesitamos Para forjar las llaves Que nos permitirán Romper el sello De pestilencia En supervia Pero ese tiempo Que no sé nada de ella Varios meses Tienen que intentar Pasarse percibido por aquí Vale Voy a hablar de esto Con Kip y Ria A ver qué pasa Creo que el rey Necesita hablar contigo Tengo malas noticias Hemos sufrido Un grave revés Con los demás grupos Uno de ellos debe de haber muerto Y el segundo Que han prendido el camino De regreso Puede estar atrapado En el pasaje del Tormento Junto a las cataratas Del noroeste Debo pedirte que los encuentres Hostias Me cago en Dios Debes pasar Junto a las ruinas De Malgar Y encontrarás Una entrada oculta Cerca de las cataratas Del Tormento Intenta localizar Y ayudar al grupo de héroes Que regresaba De no sé cuánto Tienes que encontrar La forma de cruzar el río Habla con un hombre llamado C.D. Garth Y que vive cerca del río Atrapados tras la cascada Ok Quita el mapa, coño A veces me confundo Con los botones Porque soy imbécil Gente, como voy para allá ¿Cómo cruzo esto? Hay zonas aquí Que no sé alcanzar Igual con gancho O algo ¿No puedo entrar ahí? No, es con botón Y tampoco puedo darle Hay que ir al noroeste ¿Cómo no es el puto noroeste? El noroeste es Para acá, ¿no? Cataratas del Tormento Ruinas de Malgar Claro Para cruzar eso No se puede cruzar Ahí no se puede cruzar Porque están los puentes rotos De modo que ahí nos hace falta El pico El gancho, ¿no? Y ahí nos van a enseñar Cómo conseguir el pico El pico, coño Dale con el pico El gancho ¿No? ¿Ves? Ahí no se puede cruzar Nos hace falta el... Aquí nos hace falta el gancho Tengo que hablar con alguien ¿Con esa persona? No, ¿no? Ahí Tío Cero problema con las... Con las avispas, ¿eh? De verdad Cero problema con ellas Solamente odio Quedó llen Odio quedó llen Vale, ¿qué coño hay que hacer, chicos? Encuentra una forma de llegar Al pasaje del tormento Situado al noroeste Debes pasar junto a las ruedas de Malgar Y encontrarás una entrada oculta En las cataratas Vale, intenta localizar Y ayudar al grupo de héroes Primero tienes que encontrar La forma de cruzar el río Habla con un hombre Llamado Seth Garth Que vive cerca del río Tú eres... Tú no eres Garth Tú eres... O sea, George Peterson Vale, tiene que ser alguien Que vive cerca de este río Igual para abajo Genial Eso es un... Eso es una guitarra No, eso es un violín, ¿no? Me habéis dicho Que desentierre cosas En las tumbas Tierra Tierra No No hay nada Gente, me habéis mentido ¡Ah! ¿Será este tío? Eres tú Claro que conozco al rey Roland Tenía razón Si los puentes cruzan este río Están destruidos Así que vas a necesitar Una cadena con gancho Para pasar Me temo que no puedo ayudarte Pero sí, mi amiga Calia No le gusta mucho hablar con la gente Pero te ayudarás si le dices Que va a hacer mi parte Vale ¿Dónde está esa mujer? Arpón Necesito una cadena con gancho Para cruzar el río Tendría que haber una En el interior de la torre De los ladrones Debo hablar de ello Con la amiga de Garth Calia Que iba al sur de Aventuria Cuando tenga la cadena con gancho Poder cruzar el río Y seguirse las cataratas Debería cruzar en el extremo del río Para evitar ser el laberinto corrupto Vale Al sur de Aventuria Y que había sido ladrona Al sur de Aventuria ¿Dónde es eso, gente? Ciudad Real de Aventuria Por aquí Vale 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 Cuando tenga el gancho Voy a ir también A la primera zona A la zona del inicio Porque hay Cristales De los De los De los Que pillamos al principio del vídeo Y también hay muchas zonas Con gancho Mira, que hay otro cristal Gente Eh, una cueza Espérate Gracias, pero se puede relajarme Al menos durante un tiempo Ah, coño El porcosidio era aquí Nice Ahora puedo romper Y sacar el corazón negro ¿Será tan fácil Como el anterior? Ojalá que sí Rompe, coño Vale Vamos para allá Píllalo Ya está Sal de aquí No he podido salir, eh No he podido No me salió el botoncillo Para escapar No pude No pude, no pude No pude Vale, tengo dos corazones negros No me aparecía la F, ¿sabes? Para escapar Me han reventado ahí dentro Vale, pilla, pilla, pilla cositas Pero al menos Pero al menos tenemos ya el corazón Lo cual es maravilloso ¿Qué pasa si me vuelvo a tirar? Vale, ya está Ah, mira Ya crece el Quería como que se terminase ¿Entendéis? Le he pegado 200 a uno Vale, ¿dónde tengo que ir? ¿Será aquí? Ah, mira Igual, no No, eso verde no es No, voy a empezar ¿Qué pasa? Ah, coño Pensé que era una especie De un botón o algo Que hay algo, eh El cofre Tú no eres, ¿no? Calia Ah, sí, eres tú Así que Garth responde por ti, eh Ya veo No tienes pinta de ladrón ¿Qué eres? Está bien, te ayudaré Sé la contrasignal De la entrada secreta De la torre de los ladrones Te la diré sin pedir de nada a cambio Pero deja de asegurarte De acabar con el mayor número posible De ladrones Ya quedas para allá Podría pedirte un favorcito Dale Ella pertenecía al gremio, ¿no? Antes de que Pestilencia llegase Y Cotok Su líder me culpó De un delito que había cometido Pero junto con él Pero junto con él Los dos robamos esa máscara De la mansión de George Peterson Que está al norte A causa de eso Me pasé muchísimo tiempo en prisión En una isla espantosa ¿Podrías traerme la máscara? Vale Lo que tú quieras ¿Cuál es la torre esa? Ok ¿Cuál es la torre? Esto no es Esto tampoco Duck desenmascarado Encuentra la máscara dorada De George Peterson En alguna parte de la torre de los ladrones Y entrégase la Calia Que está al sur de Venturi Otra contraseña ¿Cuál es la torre esa? Torre... Ah, coño Está aquí al lado Te lo marca en el mapa Torre de los ladrones Aquella Ah, me acuerdo Creo que intenté entrar una vez ¿No? Me dijeron Fuera de aquí ¿O no? Los ladrones jamás bajarán El puente laudizo Para alguien como yo Vale Y como Bueno ¿Cómo hago? ¡Ah! ¡Fu! Perdón Esa es la contraseña Deja que te abra la trampilla ¡Clic! ¡Qué juegazo, eh! ¿No parece ningún tipo de bandido Ladrón, criminal Ratero, delincuente, estafador Cleptómano, ni nadie Sospelloso en general Pero me has dicho Que te sea correcta Así que te dejaré pasar Jack el hambriento ¿Qué coño quiere ese tío? Objetivo Guiso de trotamundos ¿Te puedo hacer un guisito? Ahí está Ñam, 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 ñam Vale ¿Puedo cocinar yo algo? Ah, surtido de estivalia Aumento de atributos durante 5 minutos Está roto esto, eh Vale, pan blanco Esto es con el trigo El trigo me hacía falta, ¿verdad? Por una misión Manzanas Y zanahorias a la parrilla Se abre otro sitio ¿Dónde está el botón? Hasta aquí al lado Eh, es el camino de la torre de los ladrones Claro ¿Qué va a ser si no? No te había visto nunca ¿Has venido a apostar a los combates de la arena? Pues buena suerte Seguro que no ganarán a tu bando Anda, coño Estas son las cloacas que conectan Uh, mira Con la zona donde están tus compañeros Uh, un entrante secreto Marco largo 43 ¿Y esto? 24 No No se puede activar así algunos botones Parece que no, ¿no? Coño Igual es me toque flipas Y el lobo igual, ¿eh? El lobo pega muchísimo, tío Se abren otros ¿Cómo se abre esto, chicos? O sea, ¿cómo le doy a ese botón? Tiene que haber alguna manera, ¿no? De hacerlo Mira, sí Ha conectado con esta zona Qué guay Vamos a tomarnos alguna comidita, ¿no? Eh, un guisito o algo Matados todos los tributos de regeneración Hay que comérselo Es una mierda, pero hay que comérselo Mira, por aquí se sube a algún lado Por aquí se sube a dónde Ah, no Se baja Cloacas inferiores Cloacas inferiores Claro Y por estas cloacas subirás por otro lado y tal Uy, qué chungo ¿Cómo ha bajado esto? Quita, coño ¿Qué pasa? Que tengo algo... ¿Cómo bajo aquí al agua? Vale, he bajado el agua por algún sitio Pero no puedo bajar a ella ¿Me entendéis? Vale, ya veremos Supongo que está en la torre de magos, ¿verdad? ¿Y para allá? ¿No puedo ir para allá? Ah, para allá no se puede ir Vale La arena He apostado a los ahorros toda una vida en estos combates de la arena ¿No te parece emocionante? ¿Vienes a recoger la recompensa de las vasijas o por otra cosa? Si ven, ¿dónde has destruido las cuatro vasijas? Por toquito ¿De qué hablas? ¿Se te va la cabeza? ¿Dónde estás tomando el pelo? Vale Ey, yo quiero pelear aquí, ¿eh? Puedo adelantarte 20.000 Pero tendrás que volverme 30 Si no lo haces, enviaré a mis chicos a por ti Te harán picadillo Para conseguir el préstamo necesito que encuentres un tipo llamado señor Debut Y que lo mates Ha intentado darme esquinas y se le acaba el tiempo ¿Aceptas? No quiero 20.000 ¿Qué interesa es jugar? Hemos subido el precio de 1.500 de oro Pero la participación cuesta 500 de oro Apostaré por los sectarios Si flas, apostaré por el aporreador ¿Puedo pelear yo? Ese es el aporreador, ¿no? Le estás reventando Hostia, pega muchísimo el tío Hostia, vaya paliza está pegando el pavo ¿He ganado? ¿He ganado? ¡Toma! La próxima vez no ganarás ¡Qué guapo! Venga, va, buena suerte Esta misión no será con tiempo, ¿no? Odio las misiones con tiempo Encuentra el señor Debut y mátalo Están en parado desconocido Cuando hayas acabado con él regresas juntos No sé qué Se ha escondido en algún lugar Pero no sé dónde Da una buena lección y mátalo Si consigues te prestan los 20.000 No quiero 20.000 ¿Por qué me ofrecen 20.000? No quiero 20.000 Torre de los ladrones Planta 2 Vale, hagamos esta misión No sé por qué no dices Debería dejarte entrar aquí Baja, participa en los juegos O márchate Y bien ¡Coño! Vale, un segundo Ah, me tiró una poti sin querer Mamá, lo que esquivo Las flechas atraviesan esto ¿What? ¿Es posible que alguien me haya dicho Que antes de venir a esta torre Pillase muchas llaves? Oh, quizá me lo estoy inventando Bandeja de plata No, por ahí no Que hay trampas Por aquí no sé si hay trampas No, parece que no Que allí por... ¡Ah! ¿Cómo cruzo esto? Ah, vale, ya está ¡Olé! Trosos de madera Pocho ¡Ay, ay, 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 ay Nah, reviento, eh Guanteletes de placas de resistencia A ver 22 Resistencia Nah, paso Oro Oro Mira, ganchos aquí Ah, voy roto Pesado, tío ¡Ay, cuanta peña! Vale Uy, para regenerar potis ¡Qué maravilla! Deja de dos llaves, perro Hay un montón de puertas con llaves Creo que no voy a tener suficientes llaves Tengo una sola puerta Una sola llave No, voy a gastarla ahí Voy a gastarla aquí Siguiente piso, ¿no? Oye, ¿me dan muy poca experiencia o...? Me dan muy poca experiencia, ¿no? Al final del piso habrá un... Un boss, ¿a que sí? Mira, más llaves, tú No me caen más llaves estas Vale, pues ya está A ver, podría ir por ahí abajo Más que nada por explorar un poco todo, ¿no? Tomando a la puta cara, coño Más llaves Más llaves Más llaves Pero que... Creo que no son llaves importantes O sea, no es que abran un tesoro o algo, ¿sabes? Simplemente abren caminos secundarios Para eliminar trampas o etcétera Que lo puedo atacar ¿Por qué no puedo atacar? Coño Pues comete una zanahoria, coño Niña No, esa no era Joder Joder 300 y pico Es grande, ¿eh? La torre esta Y como tenga cuatro pisos así Vamos a tirarnos un rato Vale, se lo carga el perrete Mira, ¿ves? Esto sí es una llave Para algo importante Elixir de excelencia grande Esto sí que es importante, ¿ves? ¿Dónde está el elixir ese? Dos puntos de atributo Bestial Fuerza y destreza Hostia, es que no puedo hacer nada, tío Un silencio tocho, ¿eh? Te mete un silencio tocho, el cabrón Más ganchos Si no, aquí volveremos cuando tengamos gancho, ¿no? Lo que estoy viendo Hostia Me quemo, me quemo Ardo, 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 ardo ¿Cómo llego? ¿Cómo puedo llegar a ese cofre? O sea, ¿se puede llegar a ese cofre sin morir? Botas de cuero A ver, me están dejando cositas Esto no lo quiero Esto tampoco Bueno, espérate Santuario dragón Eh, no ¿Y esto qué...? Hierbas de boticario ¿Esto qué? Especialista Rastaliza 20% de salud Al usar una poción Es de color tocho 20% de la vida 20% del maná Equipar Amuleto antiguo Claro, coño Quítate esta mierda Esto es buenísimo ¿Dónde he conseguido esto? Dios, vale 3 mil ¿Dónde he conseguido eso? Esto es tochísimo Uy, qué Me he cambiado como en esto Eh... Joder Vale, por aquí no se puede ir Aquí te pido un gancho Me he tirado la potis Súper rápido Igual puedes cruzarlo con las potis, eh Ajá No hacía falta gasar una poti en esto Una poti en la llave, perdón Pero aquí con ese cofre Y con este otro Puedes ir baiteando las trampas, ¿ves? Hostia, vaya guantazo me ha dado Joder No tengo llave de esta Hostia, qué rápido he muerto, tío No me ha dado tiempo de abrir la puerta y entrar, eh Me he muerto instantáneo Pensé que podría cruzar de esa manera ¿Cómo puedes...? Ah, pero de todas formas hace falta un gancho Vale, pasando entonces, ¿no? Vámonos al siguiente piso Ok, vámonos Torre de los ladrones Aún tenemos las cloacas bajas, eh Aquí... Aquí hay un muro Mira Rompible Rompible Ok Será más pequeña Más pequeño este piso Otra puerta Otra puerta que no puedo abrir Aquí ¿Qué se supone que hay aquí dentro? Hay un esqueleto, eh No hay nada ¿What? Aquí hay dos cofres Pero ahí no puedo entrar Aquí hay un montón de... Ah, trampas ¿Activarán ellos las trampas? Ha sido mi perro y se ha muerto Las activo al perro Muy listo No parece que sea Vale La parte exterior de la torre No, ¿pa' qué activa? Son llaves completamente innecesarias, eh Para pasarte todo esto O sea, lo he activado y no hacía falta Me acabo de dejar una llave aquí de plata A lo bobo, tío Pero completamente a lo bobo, eh Uy, algo verde Cuerro tracionado de astucia ¿Esto qué es? 9 de defensa 27 de maná No, gracias Dale Dale Hay un botón Tío Me lío a veces cuando abro el minimapa Me hago un poco el lío Llave de cobre que no puedo abrir Con las puntas llaves Hermano Sí, sí Recuerdo a alguien diciéndome Antes de ir a la torre Comprar llaves Me acordé justo cuando vine a la torre Lo siento, te he fallado Ah, pica aquí Vale Aquí hay un botoncito Que me abres a este lado Nah, me flipa enfrentarme a los enemigos en línea recta, eh I'm sorry I'm sorry, ¿de qué? Está intentando matar Boba Vale, hay un camino hacia abajo ahí Y aquí hay otro ¿Qué pasa? No es un poco lío tantos... Espérate a ver qué hay aquí No es un lío de cojones que me pongas tantos pisos para arriba y para abajo Ah, mira La torre De puta madre Brutal Eso está muy bien Y yo quejándome Estamos en la base de la torre Hostia puta ¿Qué es esta? Una col Ok Muere, coño Muere, coño Ok Nos vamos Siguiente piso Planta 2 A saber lo grande que es esta torre Hombre, tendría sentido si cada piso fuese más pequeño ¿Sabes? Porque como vas hacia arriba y tal Hostia, ve todo lo que hay Estoy pegándole Estoy pegando el bracero, loco Vale, escúchame Vamos a explorar todo el interior Me dan muy poca experiencia esta gente Puedo bajar ¿Sabes? Pero algo me dice que eso es mala idea No, mi lobe te piensa tanquear Mira Voy con la pared Libro de conocimiento Esto es experiencia Qué rico ¿Cuánta experiencia es? 4.000 Uff Qué poco dan 4.000 ahora, eh Qué poca experiencia es 4.000 Otra puerta que necesito una llave Gente con botones y todo Jope Por aquí Vuelto Vuelto En la última planta Como no haya un boss Me voy a sentir muy decepcionado Llevamos sin luchar con un boss Desde el pirata Avambrazos Y me apetece mucho un boss Eh, eh, que me han roto los huesos Me apetece un montón luchar contra un boss Pero un montón Vale, entiendo que por aquí Nanay, ¿no? Por aquí botones, cositas Pim, pam Reventado Siguiente piso Pero antes de ir por ahí Toma, un tirito Solo puedo bajar por ahí Pero debería Esa es la máscara, ¿no? Esa es la máscara que me han pedido buscar Gente, puedo tirarme por aquí Me tiro Voy a tirarme Más abambrazos Tengo dos Oye, ¿y mi perro? El perro no salta Mira, el arpón es una habilidad Que el aventurero podrá utilizar Si apunta con el indicador A punto de enganche Vale ¿Con qué botones? Hay puntos de enganche Por todas partes Si usas el arpón Te vas a hacer puntos De los que por lo general No puedes acceder Ok, ¿cómo los utilizamos? Ah, tengo que asignarle un botón Eh... La R Con la E Hostia, ¿qué botón le pongo, tío? Ya sé qué botón poner El arpón Botón central del ratón ¿Cómo bajo? Ah, vale Tenemos el putísimo arpón Gente, estoy contento Como mola, ¿eh? Como mola el putísimo arpón Al de ahí, mongolo Mucha gente Me he equivocado Me he comido lo que no era Era esto Oh, cuánto oro hay Ah, puta mierda, ¿no? Ok Vamos a probar esto aquí abajo Y nos vamos al siguiente nivel ¿Vale? Como mola el gancho, tío Se acaba de abrir un nuevo mundo Ante mí Eh... ¿Por dónde hemos venido? Hemos venido por abajo, ¿no? Entonces, el siguiente piso Es este de aquí Creo Sí, aquel va hacia abajo Este va hacia arriba ¿Verdad? Sí, este va hacia arriba, coño Planta 3 Bueno Ya basta, ¿no? Con las plantas Esta cocina Da igual Aquí hay un botón No puedo entrar ahí Vaya tampoco Mira Aquí te hacen gastar una llave Y ni siquiera Ni siquiera has ido para nada Dije primitivo Hierbas de boticario Gente Esto y esto Esto me lo soltó el boss pirata Pero esto ¿Quién coño me lo ha soltado? Es Jesucristo Y es calidad Épico, ¿no? Míralo ¿Sabes? ¿Cómo puedo ver Resaltar Lo que llega al suelo? No puedo No ¿En qué momento he pillado eso? Es que no sé en qué momento Lo he pillado, tío Y es buenísimo ¿Y todo este oro aquí? No es mucho oro, en verdad ¿Sabes qué le hace falta al juego? Un banco Donde poder depositar el oro Yo creo que al juego le hace falta un banco Donde poder depositar el oro Y así no perderlo al morir No sé Creo En mi opinión Vale, está por arriba Al siguiente nivel Pero supongo que habrá que pasarlo por aquí No Es que hay simpotis, tío En el uno Yo pulsando el uno como un loco Casi palmo, ¿eh? Otra vez Para variar Vale Pego, ¿eh? Pego bastante, tío Hago daño Por aquí Por aquí habrá que entrar Ahí está Vuelte una zanahoria, por favor Gracias Subimos de nivel en breve, ¿eh? Por cierto No puedo atacar No puedo atacar No puedo atacar Dios Lo que dura el no poder atacar Lo que dura el no poder atacar Dura muchísimo ¿Eh? ¿Es una runa? Runa mayor Vale Ya tenemos casi listo Este mapa también Cómate otra Puma, level up, ¿no? Y del flechazo Esto era Se puede cagar durante más rato Lo que aumenta el daño Y la velocidad Oye, piel de corteza No estaría mal, ¿no? De forma pasiva Voy a ponerme esto Provocar marca Marcale Marca grave No sé qué es la marca, ¿eh? ¿Dónde puedo ver qué es la marca, gente? 15% de probabilidad De marcar Grave No sé qué es la marca, tío Pero bueno, será algo bueno, digo yo Está bueno para mí, quiero decir Vale, oro Para que haya algo Sí ¿Veis? Algunos botones Sí pueden golpearlos Con Con una flecha Elixir de excelencia Grande Pero hay otros que no Y no sé por qué Elixir de excelencia Dos puntos de atributo Qué rico Pues Otra fuerza Otra destreza ¿Qué te dice? ¿Estoy bien subiendo fuerza? ¿Realmente hago bien subiendo fuerza? Bueno, la fuerza Me está subiendo el daño físico, ¿no? Entiendo Igual estoy cagando Vamos a atacar Ok Vale, menos mal que tengo la llave dorada Ah, no, no No hacía falta gastarla No hacía falta, tío Vale, boss fight Ah, pues entonces Duck ¡Cuño! Pero si no puedes con el lobo Duck, cabrón ¿Qué pasa? Ah Qué guapo, ¿no? ¿Y mi lobo? Hostia ¿Cómo? ¿Esto qué es? Soy gilipollas Entro aquí sin pociones Prácticamente Va a romper todas las trampas Tonto Se está curando o algo Se ha curado, ¿verdad? ¿Cómo mola, tío? ¡Fu, fu, fuá! Nah, el perro le pone hasta arriba, chaval Bueno, pero a mí también Qué hijo de puta es Ah, vale Creí que se iba a ir otra vez del combate Focuse al perro, coño Necesito ¡Quita el menú! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me estreso, tío! ¿Está muerto? Se ha pirado Eh, con el lobo es muy fácil Con el lobo es muy fácil, loco A ver ¿Qué me ha soltado? Estrellas arrojadizas de Barrington 25% a velocidad ¿De qué? ¿De castigo puede ser? 5% a no sé qué es eso Más 10 No sé qué es No sé qué es ninguna de las tres cosas Estrellas arrojadizas Las lanzas a tres estrellas arrojadizas Que implicen de un físico equivalente ¡Ah, me da una habilidad! Pues me quito esta porquería, ¿no? Esta espada 32 de daño Esto es una mierda 38 Y me da un montón de cosas Probabilidad de provocar hemorragia Esto es especialista 3 de defensa Más 10% de defensa 10 de no sé qué Yo creo que esta túnica es mejor que la mía, ¿eh? Aunque la otra me da más regeneración de... ¿Cuánta defensa tengo? 28 ¿Y si me equipo esto? 25 Me voy a metetela por el culo Hermano Vale, o sea Lo único bueno que me ha soltado Es las estrellas arrojadizas estas Que supongo que es una habilidad ¿Vale? ¿Y dónde me la puedo poner? Es que ya no me queda espacio para habilidades, tío Puedo ponerlo en la X Eh... Ay, me consume energía Nooo Vale, o sea, ya supongo que me la ha dado él, ¿no? Qué guapo Buen combate Me ha gustado un montón Ahora Pregunta 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 Tenemos que deshacer todo el camino hacia abajo Perdón Para ir a las cloacas, ¿no? Sí, hay que deshacer todo el camino hacia abajo Para ir a las cloacas, chicos Pero bueno Esto ya lo hacemos en otro episodio, ¿no? Menuda calentada Me ha encantado este episodio Ha sido la polla Déjate un like Y nos vemos, ¿vale? Chao